Pocas horas de su control, de los cinco, no le hemos dicho feliz mes Feliz mes Yo soy Veí un ceviche para celebrar ¿Qué caso le va a comer el ceviche? Cristian desayuno Desayuno ¿Sí o no? De repente mamá, papá viene o mi mamá Porque saben que es un mes ¿Sí? Yo le he dicho que ya tenemos siete cuantos Hay que llamarlos pues ¿Ve? Figureti